¿Qué es un adjetivo? Adjetivo Todo esto que estoy haciendo yo lo podéis hacer vosotros ¿Vale? Una de las cosas que viene de la ley de educación en la LOMCE en la LOE que es la anterior y en la LEA que es la ley de educación de Andalucía es que la gente tiene que ser autónoma en el estudio ¿Qué quiere ser autónomo? Que estudie tú solo que tú sepas lo que tienes que hacer para aprender Todo esto que estoy haciendo yo que es leer y escribir un resumen lo podéis hacer vosotros. ¿Por qué no lo hacéis? Porque no os da la gana Simplemente Yo tengo alumnos que lo hacen sin que nadie se lo diga Si creéis, si tenéis la excusa de que esto es muy difícil y yo no voy a saber hacerlo hay gente que lo hace. Si hay gente que lo hace vosotros también podéis o no podéis Pregunto, que a lo mejor no podéis A lo mejor tenía algún problema ¿Tenía algún problema? ¿No? 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 Vale Adjetivo Indica las cualidades de un sustantivo o lo delimita ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Entonces hay dos tipos Aquí habla de determinativos y calificativos Yo digo que yo estoy repitiendo exactamente lo que pone el libro Si entendéis lo que yo digo entendéis el libro Otra cosa es que no leáis Que es algo que es común ¿Vale? ¿Cuántos libros habrí leído el año pasado? Cinco porque son obligatorios ¿De qué? ¿O no? Menos más Menos más Quizá leí uno más Pues para entender bien y para ser práctico a la hora de estudiar es fundamental leer mucho Cualquier cosa que te caigan las manos Leer, leer, leer Todos los días Un montón Todavía no sale en ningún periódico de una noticia que diga Muere un hombre por leer mucho O muere una persona por leer mucho Muere una persona corriendo Las hay Muere una persona jugando al fútbol Las hay Corriendo digo leyendo libros no ¿Vale? O sea alguna mujer que le entró un meteorito por el por el y le dio en el costado no se la cargó pero casi estaba leyendo Pero bueno si no hubiera estado leyendo hubiera pasado lo mismo Adjetivos determinativos Por ejemplo tu coche aquel libro este niño ¿Vale? Estos son adjetivos determinativos cuando yo lo di hace veintipico años treintipico años se llamaban determinantes Joaquín aquí ahora se llama adjetivos determinativos suelen ir delante ¿Vale? y los calificativos suelen ir detrás ¿Qué indica el tú? Por ejemplo posesión ¿Qué indican aquel y este? Cercanía más lejos o más cerca este está más cerca que aquel El calificativo sirve para expresar cualidades Un gato azul Una niña rubia Un libro grueso Estos que van detrás son adjetivos calificativos indican una cualidad del nombre Bueno propiedades de los adjetivos calificativos concuerdan con el nombre en género y número Me explico Un libro Grueso Unos libros Pues si están plural Unos libros gruesos El adjetivo también está en plural Y si están femeninos No hay una libra gruesa Una niña guapa Pues no puede ser guapa Tiene que ser guapa Y si fueran varias niñas ¿Qué? ¿Entonces si te vas a poner Traes tu libro azul Entiendo Entonces ¿Eso tendría determinativos y calificativos? Sí Tiene de los dos Y luego hay adjetivos calificativos que tienen una forma Y dos Y otros que tienen dos formas Por ejemplo El adjetivo feliz no tiene femenino Rocío está feliz José Luis está feliz Una forma José Luis guapo Paquita guapo ¿Vale? Y queda una cosita nada más ¿Qué es? ¿Qué se puede hacer con los adjetivos? ¿Qué clase de oraciones se pueden hacer? José Luis Muy bien Esto lo borro ¿Lo habéis copiado ya, no? Pues hay dos formas O dos grados Grado Positivo Y grado Comparativo No viene aquí Ah, sí viene Menos mal Entonces Grado positivo Decir José Luis Es guapo Comparativo Es José Luis Es más guapo Que Que George Clooney Superlativo José Luis Es el más guapo Del mundo Es así ¿Alguien no lo ve? ¿Alguien no está de acuerdo? Ay, que de una cosa Que de una cosa Que a mí me parece Muy graciosa Y divertida Hay dos formas De usar los adjetivos Una es Bien Y otra Mejor todavía Hay adjetivos Especificativos Y explicativos Los especificativos Distinguen Mientras que los Explicativos Señalan Una característica Y ahora Vamos a usar palabra Para que vayáis Corriendo vocabulario Inherente Es decir Propia Del sujeto El coche rojo Pues de un montón De coches que hay Estoy distinguiendo El rojo ¿Vale? Joaquín Aquí Pero si yo digo El coche rojo La blanca nieve ¿La nieve de qué color es? No estoy diciendo Nada que no sepa Simplemente estoy diciendo Algo que ya se sabe Pero lo estoy Explicando Haciendo notar La blanca nieve El Valiente soldado ¿Cómo son los soldados? Todos los soldados Son valientes Si no No serían soldados ¿Vale? El esforzado estudiante Todos los estudiantes Esfuerzan Todos Venga Ejercicio del adjetivo ¿Ustedes tienen? Algunos lo tenían En el